¡Bienvenidos! Estas son las 5 noticias del día de la agencia AMIG. Atención, porque si eres miembro de mesa y participas de manera efectiva en las elecciones de este domingo, el lunes 27 de enero no acudirás a laborar, según la norma del Ministerio de Trabajo publicada en el Diario Social en este país. Así como se declaró, el día no laborable es incompensable para el cual el empleador deberá adoptar las medidas pertinentes. Estados Unidos alberga el mayor punto de votantes peruanos en el extranjero con más de 300.000 ciudadanos, quienes aceptarán el acto que traje el próximo domingo para elegir a los congresistas que los representarán. El Ministerio de Trabajo en la división del 30 de junio del 2020 a los trabajadores y testeadores para que dispongan libremente del 90% del depósito de intereses acumulados en el CTF. El decreto supremo publicado en el Diario Peruano señala que la medida se aplica sobre los mundos de las CTF que se encuentran en el financiero. Para el objetivo, se debe presentar una constancia de labores de la vida por el empleado de este equipo. 17 universidades públicas y privadas apujan el licenciamiento institucional por parte de la CMEU. Hasta el 3 de enero de este año, 87 universidades, 43 de ellas públicas y 44 privadas obtuvieron el licenciamiento por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Al menos 6 personas se hicieron en el tráfico a la CMEU en Arequipa durante esta madrugada. El vehículo que transportaba a 21 personas cayó una vez con los 15 de ellas heridas y otras 6 fallecidas. El desarrollo de estas nuevas oficinas las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar a CMEU.com. ¡Suscríbete al canal!